Ok, Evil Rap Battle Estuve toda mi vida buscando lo imposible Pero jamás pensé que yo sería lo imposible Kid Fury, Galicia B Yo tengo un sentido que me vuelve a besar del mal Me siento en plena forma, el mundo se va a iluminar como un tren Por el cielo y solo vemos todos como un flash Sin frenos, no puedo, no puedo parar Hablan de ti y conocen como Flash Reverse No hablan de mí porque no pueden atreverse ¿Sabéis por qué llaman a Flash al tío S? Porque le dan tres segundos y le sobran pa' correrse Es normal que no te tiran ni una tía, man Todas tus fotos salen borrosas en Instagram Deja que me reo un poco y a mí me resisto Las citas les duran un visto y no visto No sé si lo pillas, pero es el humor de Parker No podré ganarme, así que pirate a otra parte, Parker Sigan ver, hasta en los parques te cuido Que vas muy rápido y está fregado el parque Me pico una araña, pero no fue en un zoológico Me siento como nuevo porque mi traje es simbiótico Y al menos yo tengo un fluido pa' los memos La habilidad espiritual y la rebelde ¡Vendo! Yo tengo un sentido que me vuelve a besar del mal Me siento en plena forma, el mundo se va a iluminar Con un trueno por el cielo que solo vemos todos como un Flash Sin frenos, no puedo, no puedo parar Mi nombre es Flash, cuerpo a tierra cuando entro en acción Haces Crash porque el lujo de puta se te rompió Yo soy más rápido, más ágil, romperé tus hábitos No me alcanzará ni tu sentido alacnido Siempre tengo las pulsaciones al tope Se acelera el corazón con cada golpe Así que tú golpea, que no veas las ganas de choque Que tengo contra ti, viuda negra no me para ni los bloques Dice Dalas, dispara, a ti te perforan y a mí no me alcanzan balas Con mi sonido manejo la sala Y subiré el volumen que sé que te molestaba Llegaste a mi planeta para el nada No traigo la habilidad para debilitar en la intimidad Si te invitará, mira lo que tienes, ya no me encontrarás Soy más rápido que tu imaginación, cabrón Así que suéltalo, mueres enterrado por Flash Yo tengo un sentido que me vuelve a besar del mal Me siento en plena forma, el mundo se va a iluminar Con un trueno por el cielo Y se lo vemos todos como un Flash Sin frenos, no puedo, no puedo parar